Dolorosos años hemos pasado Desapariciones a Granel Y la Argentina de los compañeros y compañeras Viva siempre en Releu La pocha que estaba linda en la década de 70 Cuando Ergoni la vivía temblando atrás de la puerta Chacarera, chacarera de lépinos montoneros Donde pisan compañeros quedó el techo caliente Palma, palma, palma Sencillo es el canto criollo como es la gente de afuera El acento está diciendo, grandes somos chacarera ¡Viva la familia Santucho, Santiago del Estero! ¡Viva! Desde Chango yo he vivido el llanto de gente pobre La tristeza de mi tata Trabajando y sin un cobre La chacarera se acaba Hacen la voz compañero Como un corazón herido Que retumba en los esteros Nosotros los antiaereños Le brindamos nuestro canto Disqui río de mi pago Y a veces se vuelve llanto De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho La, 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 la La, 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 la Hola obrera soy Silvestre de Puma Cuando el tren se va Hijo y en las vías la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna ¡Panala, paz, 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 paz! Silvestre de Puma No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeó, quiero torcerle un destino, levántate cabrón que aquí canta el argentino. Soy el olvida, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y salida, camino hacia el sol por América Latina. Igual que mi abuelo indio, siempre escuchando promesas, desangro en los quebrachales, y es para otros la riqueza, calcinado por mi sol, y es para otros la riqueza. ¡Bálmala! Chacarera, trunca, trunca, grito arisco de los montes, haz que no muera mi copla, manchito sin horizonte. Caloneando mi burrito, voy medio en los quebrachales, mi cajita vidalera, hecha chifra en carnaval. Chacarera, solito me sale el grito, desde Atamiskia a la banda, Santiago siempre es Santiago. Toda Latinoamérica unida, viva Santiago del alma.